Dime acá Oye, te muero bien duro que te voy a hacer lo que voy a hacer el niño dobrando y lo que voy a hacer el manito fresco Oye y los que te vengan a hacer el tamar no se te queden a nada tranquilo que yo no vengo por acá para nada Oye Te voy a hacer lo que voy a hacer lo que voy a hacer Es que te voy a hacer lo que 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 voy a hacer A mí mi papá, todo lo que se diga, respira-puñata-gross y yo somos dos de la realidad ser patonero como el mitre por mi tigreo que se vio otros internos, los mirados de nuevo como se va que era tanto dono mal, contaba que cuida socha es a repotar y yo no soy ejemplo, y te pruebo a ser los únicos delictos están desalentos que no quieren ni lo expiran, casi piña me expiran se te pide, me tiene la mía yo soy un caro charo, mi importo chavo mi distancia, si pago, mi distancia, si pago que se mueve el Ficco y que en la parte hace dur discurra a lao de tu culpo revuelta a los pobres vos confió la mesa de la mía todo el maquillaje de ambos mi distancia, si pago, mi distancia me tolora, mi distancia, si pago mi distancia, si pago, mi distancia por mi garganta, yo lo haría mi distancia, si pago, mi distancia, si pago me tolora, que se puede, me tolora, que se teme ¡Vive! 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 La gente de chantas te apagueıyoruz Nosotros deés brato, nosamos sinceros que la nata y el puerto de mi carotero, que está con el dinero con el sufrimiento agredo, que tengo tanto perdón y el chave, que estoy pasando por mi maldad, y sigo aquí, como que la tengo por acá, como me no me quedaste, a ti no sé de cosas que me mataste, trataste de superarte, pero no me olvidaste, que papá un patacuí a todo lo que arribó, el único que se usa, que no se me lo definía, y yo no pido de armar, y yo no me olvidaste, y yo soy, un maldoreno me voy, y nos seguimos, ¡Viva! ¡Suscríbete al canal!